Mujeres al descubierto ¿Cómo están? Esto es Mujeres al descubierto, bienvenidos. Pues muy contenta y emocionada porque tengo una mujer guapísima por acá de visita. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, ¿y tú? Sofía Aragón, bien, gracias. Muy contenta de tenerte por acá. Muchas gracias. Para que nos platiques tu historia, ¿de dónde es Sofía? ¿de dónde viene? ¿Cómo empieza Sofía? Bueno, yo soy de Guadalajara, soy tapatía desde que nací y una de las razones por las que me siento tan tapatía, yo creo, es porque esta ciudad a mí me ha dado cosas maravillosas, desde los amigos, la familia, la forma en la que se vive, entonces creo que siempre voy a querer vivir en Guadalajara, aunque sé que a lo mejor la vida te va llevando por otros caminos. Seguramente, como yo nunca me imaginé, ya llevo 16 años, ¿tendés de caray? Sí. Pero bueno, ¿dónde nace? Digo, sé que naces aquí, pero ¿cómo es tu familia? ¿Cómo crees, Sofía? Bueno, yo soy muy cercana a mis papás, a los dos, tengo una relación increíble con cada uno de ellos, mi papá es para mí mi primer amor y estoy completamente enamorada del concepto de lo que es un padre, ¿no? Él para mí no pudo haber habido mejor padre en el mundo que él, muy cercano, me dedica mucho tiempo, entonces yo lo adoro. Y mi mamá es esa madre amorosa que pintan en las caricaturas, entonces también es mi mejor amiga y me encanta pasar tiempo con ella, es la persona más risueña que conozco, entonces imagínate una madre tan risueña. Tengo dos hermanos, un hombre y una mujer, un hombre grande y una mujer chica, soy el sándwich. La del medio. Mi hermano, hombre, es un ejemplo a seguir de mucha perseverancia, constancia y últimamente en los últimos años me he sentido muy respaldada por él y siento que él es absolutamente lo más fuerte ahorita y pilar en mi vida, ¿no? Y mi hermana es todo lo que una persona quisiera también en una hermana, es mi cómplice, es mi aliada, la adoro con todo el corazón, por ella daría la vida y creo que es mi persona favorita en el mundo. ¿Qué estudia? ¿Qué estudia Sofía? Sofía, bueno, Sofía ya se graduó, soy empresaria y escritora, pero estudié mercadotecnia y estudié diseño de modas en ZIN, en Imaginarte, con mi hada madrina Yolanda Sánchez, que adoro. ¿Qué le mandamos? Un saludo. Un saludo enorme. Una mujer maravillosa. También ella es una de mis personas favoritas y actualmente ella es mi jefa, entonces imagínate, o sea, desde maestra, jefa, mentora, segunda madre. Entonces estudias, perdón, ¿qué me dijiste? Estudié mercadotecnia. Mercadotecnia. Ajá. Y entonces, ¿y te dedicas hoy por hoy a la mercadotecnia? Eh, no, hoy por hoy, este, tengo empresa, tengo tres, tengo una línea de maquillaje que se llama Sosuami, la inicié cuando tenía 19 años y todo en la carrera de mercadotecnia la fui desarrollando. Se me hizo fácil la idea de que con cada materia yo le fuera agregando algo a la empresa, conforme la iba creando, en vez de que las materias fueran nada más para pasarla. Entonces, déjame entender, ¿estás estudiando y en paralelo estás abriendo tus empresas? No, ya me gradué. Ah, ¿te gradúas? Ajá, y abro mis empresas. Ok. Este, ahorita ya, ya no estoy estudiando nada, ya soy graduada y tengo la empresa de maquillaje que ya ahora sí la inauguré en el 2015 con una plataforma de talentos mexicanos que se llamó Glam México. Este, Glam México fue un evento que tuvo edición en 2015 con Benito Santos y Yuri Satarain, y Yolanda Sánchez otra vez, Ada Madrina, nos ayudó muchísimo con el proyecto, fue como un estilo de coordinador general en el proyecto. El evento fue en desfilia y ahí hicimos una pasarela de body paint dorado en el que se inauguró la línea de maquillaje. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo tomar la decisión primero de decir voy a lanzar una línea de maquillaje? ¿De dónde te viene la idea? Toda mi vida he sufrido problemas en la piel y yo quería, además de poner mucho en alto el nombre de México, quería crear una línea tan orgánica y tan sensible que no me causara a mí los problemas en la piel y pudiera ayudar a otras mujeres. Entonces, cuando estaba saliendo de prepa, yo nunca he querido tener jefes que me digan qué hacer, cuándo hacer, a qué hora y dónde. Entonces, siempre he querido ser mi propia jefa y se me ocurrió empezar con mi pasión, que es maquillar, una de mis pasiones, hacer una línea mexicana, hecha en México, con producto mexicano, trabajo mexicano, manos mexicanas, que fuera algo que yo quiero. Creo que en la mercadotecnia... Y con este tema, perdón, con este tema de orgánico, natural, ¿sabes? Con materia prima que no dañara la piel, ¿cierto? Exactamente. De hecho, es un maquillaje que te puedes dejar en la piel y la piel misma lo puede desbaratar. Entonces, empecé a vender en el extranjero. Pero antes, ¿estudias maquillaje? Antes estudié maquillaje. Platícame de esta fase, porque está padrísimo, te vas a Hollywood a ver... ¿Cómo está este tema? Pues mira, primero estudié maquillaje en Nueva York, estudié maquillaje artístico y de pasarela, y me fui a trabajar con el diseñador Ricardo Seco en sus pasarelas en Fashion Week. Después, me dio por querer estudiar más editorial y me fui a París, y estuve viviendo en París también para estudiar maquillaje. Mi papá creía que era nada más un hobby, hasta que él me dijo, primero sacas la carrera si quieres dedicarte a esto. Entonces, por eso saqué la carrera de mercadotecnia. Y después me fui a Hollywood. Y en Hollywood ya lo hice más como una especialidad, porque estudié maquillaje de efectos especiales que cinematográfico. ¿Y cómo llega una mexicana tan joven? Porque, Sofía eres súper joven, tienes 23 años y ya tienes una carrera como de una mujer de 50. ¿Cómo llega una mexicana tan joven a Hollywood y le dan trabajo? Pues, creo que es mi característica principal o mi cualidad principal es que soy súper persistente, soy muy tenaz, y cuando algo quiero, cuando algo me pongo de objetivo, no hay nada que me lo quite o que me haga reudicar. Creo que es una de las cosas que más me caracteriza. Soy una mujer que lo que dice que va a ser lo cumple, siempre. Y yo misma me dije a mí misma, quiero trabajar en Hollywood. De hecho, hay una serie que se llama Stranger Things, que salió en Netflix, y yo ayudé en el laboratorio con el monstruo y todo lo que se hizo. Yo estuve trabajando con, me puse a como investigar a los dueños de empresas de cine mexicanos, y por ahí me fui el caminito. Los mexicanos somos como muy unidos y entre nosotros nos queremos ayudar. Claro. Y hablé con él, se llama Mike, Mike Elizalde, y él me ayudó a trabajar en su laboratorio. ¿Y cómo te vieron? Digo, entraste por la puerta grande porque entraste con el de arriba, pero tus compañeros, ¿cómo ven a una mexicana tan joven? Y pues voy con todo. Fue difícil, sobre todo porque te presentas a muchas envidias y corajes. Y fui al evento de los Óscares ese año, que fue el año pasado, y mis compañeros estaban como, de hecho, recuerdo que esa semana fue difícil porque hasta los que creíamos que eran mis amigos me dejaron de hablar, como diciendo, fuiste y no nos invitaste, pero ¿cómo los voy a invitar? A mí me invitó un productor. Y yo solamente sé que el camino largo se recorre solo. Y solamente las personas adecuadas te acompañan hasta el final. Lo que te comentaba, por ejemplo, de mi madrina Yolanda. Ella es una mujer que me ha acompañado independientemente de su bien personal. Y ella me ha ayudado a llegar lejos sin pedirme nada a cambio. Entonces, yo se lo he dicho a ella, ella lo sabe, pero realmente cada oportunidad que tengo yo para agradecérselo la aprovecho porque no hay mucha gente así en el camino. Pues son estos ángeles que de pronto se van apareciendo en el camino, ¿no? Ángeles. Y dices, híjole, qué maravilla y qué fortuna tenerlos. Y entonces, ¿estás en Hollywood cuánto tiempo? Me fui un año, todo el año pasado. ¿Y trabajas nada más en maquillaje? No, ahorita, bueno, estoy trabajando en la escuela. No, en Hollywood. Ah, sí, en Hollywood, sí. Te dedicas solamente al maquillaje. Estuve también estudiando eso, que es monstruos, zombies, muertos, heridas, todo esto. Ay, te hubieras traído aquí, ¿no? Algo así. Hicieras algo aquí de monstruo. Estaría muy divertido, de hecho, te puedo convertir en un hombre. Así, barbón, pelón, o sea. Guau, qué padre. Sí, me fascina, me encanta. En la escuela vamos a empezar a dar ese curso de caracterización. Entonces, la verdad, estoy muy contenta con eso, pero no es lo único en mi vida. Pero a ver, cuando llegaste a Hollywood, ¿ya habías estudiado algo de maquillaje, de fantasía? ¿Cómo se dice? ¿De caracterización? ¿De caracterización? Nunca, nunca. De hecho, yo lo veía desde lejos en películas, como lo vemos todos, y ni siquiera me podía imaginar cómo hacían todo eso. Conozco muchos amigos que lo han hecho, y ellos ya se metían a investigar en YouTube o cosas, y tenían una idea, pero yo ni siquiera se me había ocurrido cómo. Tener las bases de maquillaje, pero maquillaje social. Editorial, exactamente. Sí, sí, sí. Pasarela y tan, tan. Nada que ver. ¿Y cómo te da esta espinita? Creo que siempre he sido muy curiosa, y en el momento en el que llega algo que no me sé explicar, me da por quererlo saber, y como ya me gustaba el maquillaje, pues quise quererlo estudiar también. Este, mi sueño sería trabajar, por ejemplo, para Game of Thrones o Walking Dead, o alguna de esas series increíbles, llenas de efectos especiales. Sí, claro. Sería increíble. Pero, esa no es la única faceta de esos días. Eso fue como, ¿cómo se puede decir? Un break, puede ser, o como un espacio que te diste de, tengo ganas de hacer esto, voy a probar, ya lo probaste, ya lo hiciste, y pues regresando al corte, nos vas a platicar de todas estas facetas maravillosas, porque bueno, que sí tiene historia, a sus 23 años, una súper historia. Esto es Mujeres al Descubierto. Mujeres al Descubierto Mujeres al Descubierto Oigan, está con nosotros Sofía Aragón, y después de esta etapa de crear monstruos y maquillar todas estas figuras de fantasía o personajes de fantasía en Hollywood un año, que me parece maravilloso y una experiencia de haber sido increíble, regresas. ¿Y qué haces? Regresé con lo que muchos jóvenes sentimos que es como el post, depresión post, regreso a la vida real, ¿no? Yo me quería quedar... ¿Por qué te regresas? Porque se caduca la visa de estudiante, yo quiero conseguir la visa de trabajo, y es con todo el momento en el que quiere entrar Donald Trump y empiezan a cerrar todas las visas. Las puertas. Ya no quieren más mexicanos trabajando en California, entonces me decían, te doy visa de trabajo en Montana, y yo, ¿para qué la quiera en Montana? Este, yo pues yo quiero trabajar en Hollywood, no quiero trabajar en Montana, entonces tengo que regresar, le dije a mi papá, pues me caso, me caso allá, este, yo tenía un novio americano, ya llevábamos un año juntos, y dije, me caso con él, nada más para quedarme. Pero mi papá me dijo, Sofía, los sueños no caducan, los sueños tienen tiempo, no corras, haz las cosas bien. Si quieres casarte con él, bien, después lo haces, pero no lo hagas con prisa, nada más por quedarte. Entonces, regresé, y, o sea, por un momento dije, ¿qué estoy haciendo en Guadalajara? Allá estaba trabajando con los meros meros, estaba empezando mi caminito, este, ya no tengo carreras que estudiar, ¿qué sigue? Entonces, este, además mis empresas, la empresa de maquillaje, yo estaba vendiendo todo el producto allá en Estados Unidos, en Los Ángeles. O sea, te lo llevaste. Me lo llevé, pero había detenido la producción, solamente me había llevado el producto que ya tenía. Exactamente. Entonces, además yo no estaba produciendo tanto dinero, porque como estaba trabajando con visa de estudiante, y no me pueden meter, como, de legal, me estaban pagando, este, por debajo del agua. Ajá. Este, la verdad es que por puro favor de los mexicanos, que quieren apoyar a los mexicanos, entonces, decidí, que está bien, regreso, este, detengo mi empresa, o sea, la de maquillaje, pues la tengo que regresar, si está detenida, y no sabía ya qué hacer. Entonces, siempre había tenido un sueño, siempre desde chiquita, que era participar en un certamen, este, no puedo platicar mucho al respecto, todavía es un secreto, pero, decidí entrar a eso. ¿Por qué? Tengo, tengo muchas ganas de romper paradigmas, creo que vine al mundo, cada quien tiene su misión, pero creo que yo vine al mundo, en mi etapa, y en mi momento, a romper paradigmas sobre la mujer. Me interesa muchísimo que la mujer se dé cuenta, que lo que está dicho, que así tiene que ser, no necesariamente. Tiene que ser. Entonces, entro al certamen, porque a mí me habían dicho, que estos, estos concursos de belleza, eran superficiales, eran, este, sobre apariencias, que solamente lograba subir, si hacías favores, este. ¿Y no? Y no, realmente, yo no sé, porque, obviamente, ahorita no soy Miss Universo, pero, realmente creo que... ¡Ay, tenemos, tenemos un fantasma! Realmente creo que se pueden lograr grandes cosas, si te lo propones y tienes disciplina, tienes constancia, tienes la mente clara, con tus metas claras, y por eso entré a este certamen. Es que es un poco extraño, ver una mujer como tan emprendedora, con una carrera ya tan bien cimentada, ¿no? En tantos, en tantas áreas, independiente, valiente, ¿no? Y de pronto, como que me hace un poco de, ¿sabes? De ruido. Claro. Sí, y de pronto voy a entrar a un certamen de belleza, como, ¿para qué? Exacto, de hecho, ¿para qué? Ese es uno de los paradigmas que quiero romper, de las ideas que tiene la gente de, si ya tienes todo tan bien, ¿por qué un certamen? Porque es un sueño que quiero cumplir, y si llego a los 40, y me digo a mí misma, tuve la oportunidad y no lo hice, va a ser un arrepentimiento que no me voy a perdonar. Pero a ver, dime, digo, tranquila, ya, la verdad, ¿es un tema un poco de ego? Puede ser un poco de ego, creo que todas las mujeres tenemos ego, este, Sí, claro, todos nos gustan que nos digan que somos lindas, y nos vemos bien. de manera humilde, pero, más que nada, es una manera para mí de convertirme en una figura pública, de ser líder de opinión y ser escuchada por más mujeres, creo que sí. Claro, y yo creo que ahí tocas un buen punto, porque Sofía, independientemente de, como dije, a todas las mujeres nos gusta que nos digan que somos lindas, y qué padre ganar un certamen, en donde te consideran como la más bella, pero yo creo que Sofía, en este momento de tu vida, tú tomas este certamen, como eso, más bien como una influenciadora, o como alguien a quien seguir, porque tú apoyas muchas causas, estás muy involucrada con el tema de la mujer, de la superación de la mujer, y eso está padrísimo, ¿sabes? Tomar esto, no nada más por el lado de, ah, ya, soy la linda del cuento, soy la linda, pero, también, esto me va a ayudar a que yo pueda, ¿sabes? hacer algo mucho más grande por la mujer, y apoyar, y aquí tenemos una muestra, porque tenemos también el libro, Diamante en Bruto, de Sofía, que habla precisamente de esto, ¿no? Exactamente, de hecho, justamente es mi meta principal en el certamen, utilizar la belleza simplemente como una herramienta, creo que si mi belleza sigo siendo la que soy, si mañana tengo un accidente de carro, y pierdo toda mi belleza física, ¿toco madera? No, no, cancelado, cancelado, creo que sigo siendo yo misma, no pierdo mi esencia, no pierdo mi inteligencia, no pierdo mis ganas de cumplir mis metas, y ser quien soy, a ver, aquí están, entonces, escribo este libro con la intención de demostrar, tanto a mí misma como a la gente que puede llegar a seguirme, que la belleza no está afuera, está adentro, y empieza adentro, que una persona, pero que es una gran plataforma, claro, ¿cuántas historias no han salido de mujeres de certamenes, y han hecho cosas maravillosas, otras se han quedado en el camino? Pero creo que en todas las carreras, hay gente que hace cosas maravillosas en cualquier ámbito de su vida, y hay otras que simplemente no lo llevan más allá, y yo quisiera demostrar eso, que cualquier plataforma que yo pueda utilizar para crecer, y para brincar, y para ser escuchada por más mujeres, me sirve para comunicar mi mensaje, el libro de hecho habla del empoderamiento femenino, y de cómo la mujer es capaz de lograr cualquier cosa que se proponga, si se pone la meta clara, se pone a trabajar por ello, y es persistente y es tenaz, y yo por ejemplo platicaba con una amiga, me dice, ¿qué pasa si pierdes el certamen? Mi meta principal no es ganar, mi meta principal es cumplir mi sueño, si pierdo para mí no fue un fracaso, significa que los organizadores o los directores buscaban algo diferente, no significan ni que soy fea, ni que soy perdedora, simplemente buscaban otra cosa, pero yo ya gano por el simple hecho de que luché por lo que quería. Y que estás donde quisiste estar. Exacto. Y como dices, cuando tengas 40 años, yo estuve y fui muy feliz, y me gustó. Y quisiera que más mujeres se dieran cuenta que realmente no hay nada que no se puedan proponer y lograr. Cualquier mujer del mundo puede lograr cualquier cosa si realmente pone toda su mente y su dedicación a ello. Y me encantaría que las mujeres se dieran cuenta. ¿Cómo nace Diamante en Bruto? ¿En qué momento? ¿Estás, no sé, en un restaurante? ¿Estás acostada en tu cama? ¿En qué momento dices, quieres escribir un libro? Toda mi vida me ha gustado escribir. De hecho, he escrito para varias revistas como Publímetro Mujeres. Siempre mis escritos son sobre la mujer. No sé, mi tema favorito. Pero estaba el 31 de diciembre en las campanadas de Año Nuevo. ¿Hace cuánto? ¿El año pasó este año? Ah, entonces... Hace seis meses. Ok. Y estaban las campanadas y decía, ¿cuáles son mis propósitos? Todos decimos, comer mejor, ya sabes, ¿no? Sí, ir al gimnasio. Las que a la semana ya se les olvidan. Sí, 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 todo se te olvida. Yo no quería doce, quería una. Un propósito que fuera a cumplir. Y que fuera súper establecido, súper claro y súper comprometida conmigo misma. Y me comprometí a que a mitad del año yo tenía que tener mi libro en mis manos. Entonces, el primero de enero... ¿Por qué? ¿De dónde viene esta faceta de escritora? Ya antes habías escrito algo de niña o... De pronto hemos tenido escritoras aquí y decían, no, es que yo a los cinco años ya estaba escribiendo poesía. ¿Tenías esta inquietud de chiquita? Sí, mi mamá tenía un programa de radio en Radio María y me acuerdo que a los seis años escribí una poesía para mi mamá del Día de las Madres y les gustó tanto, se les hizo como tan tierno, que me invitaron al radio a decirlo. Y vi a mi mamá que lloró de la felicidad. Entonces, creí que podía ser un talento con el que yo podía llegar a hacer sentir a mi mamá todo lo que ella me hace sentir a mí. Entonces, decidí seguir escribiendo. No para... No soy de escribir novelas de suspenso o de... No. Escribo para transmitir sentimientos. Ese es mi punto. Entonces, eso fue por lo que empecé a escribir, eso es por lo que sigo. Y escribí este libro para transmitir eso. Entonces, ahora sí, el 31 de diciembre dices, este año empiezo mi libro y lo termino máximo a mediados, o sea, a mediados del año, que es junio. Empecé el primero de enero a escribir y había días en el que empezaba a las 3, 4 de la tarde y terminaba a las 12 de día al día siguiente de seguir escribiendo. Y ni siquiera me daba cuenta de las horas que pasaban. No me daba hambre, no me daba sueño. Era inspiración total. Y pues nosotros, espero que ustedes también seigan súper metidos en este programa. Nos vamos a un corte. Regresamos súper rápido en Mujeres al Descubierto. Mujeres al Descubierto Oigan, seguimos hablando de Diamante en Bruto, este libro maravilloso que escribió Sofía Aragón. ¿Qué viene? ¿Qué viene dentro del libro? Es un libro con 43 capítulos. Cada uno de los capítulos es una faceta muy importante que tiene que tener la mujer si quiere, a mi opinión, obviamente no es palabra de Dios, que debe de seguir para cumplir sus años y alcanzar sus metas. Es como un, quiero entender, es como un libro de, puede ser como de superación o de... De inspiración. Sí, un libro inspiracional, un libro que espero que lo lean y se sientan recargadas de energía. De hecho, si te fijas, es un tamaño más chico. Este, lo quise imprimir tamaño bolsillo. Es que está buenísimo, ¿saben qué? Para el típico libro que te llevas de viaje, ¿no? Y que lo lees así en a gusto. La letra viene bastante agradable, ¿no? Porque no es la letra chiquitita. Y pues yo me lo voy a echar, me voy a Puerto Vallarta este fin de semana y ahí me lo he hecho. Sí, de hecho es muy compacto, dos, tres páginas por capítulo, no más. Y realmente quería que fuera tan preciso para las mujeres que a veces no nos gusta leer, bueno, a mí me encanta, pues, para las mujeres que no les gusta tanto leer, que se les hiciera muy fácil un libro de cabecera, un libro para tu bolsa, en los ratos libres que tienes, haciendo fila en el banco o lo que sea. Y creo que es un libro, espero, que se pueda leer mucha más de una vez. O sea, que se me olvidó esa energía fuertísima que siento, me voy a mi libro. Entonces es más que nada inspiración. ¿Te fue fácil editarlo? Bueno, todo esto lo tuve que hacer yo sola. Mi papá siempre me ha apoyado mucho en mis sueños, pero me dijo, va, te apoyo en tus proyectos, pero quiero que tú los hagas. Entonces abrí mi casa editorial y yo me convertí en editora, me convertí en la inversionista. No bueno, no bueno, una empresaria, pero nada. Y le dije a mi papá, de hecho, el 100% de la inversión fue del dinero que recabé de los maquillajes. Entonces es como decir, mi empresa anterior me ayuda con mi empresa nueva. Y así una u otra se va a ir ayudando. Pero cuando yo llegué con el libro a la oficina de mi papá a decirle, aquí está mi sueño realizado, él no se lo podía creer. Porque obviamente llega un momento en el que como padre no sabe si es sueño o algo, una meta que se va a cumplir. Y yo no le dije a nadie cuando, todo el proceso de impresión. Y cuando llegué con el libro impreso, mi papá, la cara de felicidad era... No, pues es que es un bebé. ¿No? Exactamente. Es tu primer bebé. ¿Y vienen más bebés? Sí, ya estoy a punto de terminar el segundo. Es un libro mucho más empresarial. Habla de cómo mujer del siglo XXI, cómo hacer una empresa, los pasos que yo he seguido, de manera muy simplificada. Es más como un manual, pero muy dedicado a la mujer. Y habla de todos los pasos, desde el crear tu idea de negocios y que sea una idea fundamentada, concisa, clara, no sé, que sustentable. Hasta toda la realización del proyecto, la fundación de la empresa, Mercadotecnia, o sea, todo hasta el final. Ahora, ya nos hablaste de Diamante en Bruto. ¿Dónde lo pueden encontrar? Ahorita estamos viendo si entra a Gombil y a Gandhi, porque el libro tendrá dos semanas de que salió. Ay, está nuevecito. Está nuevecito. Todavía está calientito. Recién sacado del horno. Recién sacado del horno. Me encanta el diseño, está muy lindo. Lo quise hacer muy, muy, que lo puedas poner hasta de adorno en tu casa. Sí, claro, me encanta. En la sala. Y voy a ver si también lo vendo en Amazon. Con todo este nuevo proyecto que te platiqué, que no puedo hablar mucho de él, estos últimos días estoy como muy llena de actividades. Muy involucrada en esto. Pero en cuanto pase, ya voy a tener mucho más tiempo para dedicarle más al libro. ¿Y Glam? ¿Qué está pasando con Glam? Glam, la siguiente edición es el siguiente año. Ya estamos empezando a generar todo esto. Bueno, ¿qué es Glam? Glam es una plataforma de crecimiento para talentos mexicanos. Es una fusión de moda y arte que se juntan en una pasarela en el que un diseñador importante y un artista plástico estrella se unen para crear una pasarela diferente. ¿Por qué diferente? Porque no es una pasarela de tendencias, ¿no? Otoño, invierno, verano, primavera o esto es lo nuevo que sacó el diseñador. Sino son creaciones hechas solamente para la pasarela, para exhibición en pasarela y que ayudan a talentos mexicanos a crecer. ¿Solo mexicanos? Solo mexicanos. Tenemos invitados a veces especiales de otros países, pero la pasarela está hecha para y por mexicanos. ¿Y cómo nace? Nace con la idea de poner en alto el nombre de México a nivel internacional. Yo siempre soñé con hacer una pasarela que fuera la más importante en México, de moda. Ahorita la más importante es Fashion Week de Mercedes, que ahora creo es de Heineken, pero esa no es mexicana. Entonces, la idea es que la México se convierta en la plataforma más grande de talentos y vaya evolucionando con el tiempo a tal grado que dure una semana completa y todos los diseñadores mexicanos importantes quieran participar en el proyecto. ¿Dónde lo haces? En desfilia. La primera edición fue en desfilia. Estábamos viendo si se hacía en palco ahora, pero queremos una plataforma, o sea, como un escaparate muy amplio que pueda demostrar la esencia del evento, que es elegancia, glamour, fuerza, no sé, versatilidad. ¿Tiene qué, tres años? Tiene tres años. ¿Y de dónde o cómo le haces para armar todo esto? Porque digo, es mucha gente involucrada, gente importante, ¿no? Pues mira. Y llega Sofía y dice, quiero que estés conmigo y dicen, ¿sí? ¿Ah, sí? Tuve la gran bendición, que nunca voy a dejar de mencionar, de toparme con gente maravillosa. Me asocié con una mujer increíble que se llama Máfer Hernández y luego empezamos a hacer todo este proyecto, se unió mi madrina Yolanda Sánchez y Yolanda nos comunicó con Yuri. Y yo me topé a Benito Santos en una pasarela y le platiqué y le gustó mi energía y mis ganas de hacer cosas. Después se unió Audi, se unió Toast, José Cuero. O sea, empezaron a unir gente maravillosa, obviamente porque si ven que gente como Yolanda Sánchez está involucrada en el proyecto, pues Yolanda ya tiene toda esta trayectoria detrás, que la respalda. Y pues obviamente dicen, si Yolanda le está apostando al proyecto, pues no se apoya. Quiere decir que vale la pena, claro. Exacto. Entonces, la verdad, honestamente, y me quito el sombrero, no fue gracias a mí, fue gracias a la gente que se unió al proyecto y ni siquiera me pidieron algo a cambio. O sea, es algo que nunca voy a poder olvidar y que yo intento que se den cuenta de lo que pienso y siento. No soy quien soy si no hubiera sido por ellos. Entonces... ¿Tú estás en toda la logística, pero participas en algo como diseñadora? No, de hecho yo estoy nada más en como tirar cuerdas, de que aquí esto, acá esto, y el mero día del evento, que todo quede bien y tres minutos antes me siento a verlo. ¿Es aquí en Guadalajara o es en México? En Guadalajara. Aquí en Guadalajara. Queremos llevárnoslo a México, pero siempre nuestra sede va a ser en Guadalajara, porque si nuestra perla tapatía nos vio nacer, no la vamos a abandonar. Entonces Guadalajara siempre va a ser nuestra sede. ¿En qué fecha es? En noviembre. En noviembre. ¿Y ya estás preparando esta? Sí, pero la edición 2018, porque si en dado caso, que queremos ser prevenidos, si en dado caso llego a ganar en el certamen, voy a seguir estando muy involucrada en eso. Si no, no pasa nada y vemos la forma de que se adelante a este año. O sea, de que sí se haga este año. De que sí se haga este año, exacto. Bueno, pues hagamos chanjitos porque salga lo que tenga que salir y que sea lo que tenga que ser. Claro. No, y que las cosas se acomoden como se tengan que acomodar. Oye, ¿y cómo te ven todos estos diseñadores, grandes diseñadores, una chava de veintitantes años, ¿no? A estos niveles. Se te han cerrado las puertas. Digo, ya me dijiste que has tenido como la fortuna de, de que sí, te han tendido la mano, pero de pronto no has tenido como, híjole, ¿no? Ajá, esta chavita que viene y nos dice y arma todo este rol, todo este show y apenas tiene veinte años. Creo que a veces subestimamos la grandeza de los diseñadores de manera humana porque más que nada de decir, ay, esta niña me viene a decir qué hacer, más que nada voltean y dicen, qué increíble que haya mexicanos que quieran cambiar el país, no en quejándose con la política o reclamando, sino haciendo algo. Y a lo mejor no voy a cambiar la economía haciendo mis sueños, pero sí voy a cambiar a lo mejor la forma de ver y de pensar de mucha gente. Y pero sí vas a cambiar algunas vidas, pero sí vas a cambiar la manera de vivir de algunas familias, ¿sabes? ¿Por qué? Porque estás creando trabajo, porque estás creando cosas distintas, porque estás llevando México, ¿no? En alto y estás mostrando lo que se hace en este país maravilloso. Sí. Y por otro lado tenemos a Soswami. Sí, la línea de maquillaje. La línea de maquillaje. Y esta, ¿cómo empieza? ¿De dónde surge? ¿Hace cuánto? Platícame todo. Pues es la que te platicaba, que empecé a ser orgánica, que para los problemas de piel, más que nada yo tengo mucha sensibilidad. Entonces quise hacer este concepto de una empresa mexicana, con producto mexicano, hecha en México. La mayoría de las empresas mexicanas, o sea, sus productos de maquillaje son chinos. Y a mí me causaban mucho problema de piel. Y los maquillajes que eran buenos para la piel son muy caros. Estás pagando más la marca que el producto, ¿no? Bueno, vamos a un corte rapidísimo. Seguimos con mucho más de Sofía, su libro, el maquillaje, glam, todo este mundo maravilloso del fashionismo, de la moda, de la belleza. Estos mujeres al descubierto, no se vayan. Regresamos súper rápido. Mujeres al descubierto. Sofía Aragón, esta maravillosa mujer multifacética, está con nosotros, y yo estoy muy contenta porque estoy aprendiendo, bueno, tanto de ti. Qué maravilla, qué empuje, qué energía, qué vitalidad. Nos platicabas de Soswami. ¿Cómo va tu empresa? Va bien. Decidí, en cuanto a regresar de Hollywood, retomarla. Acabo de hacer la producción, la colección última. Está basada, justo de hecho, si puedes ver el libro, esta etapa de mi vida, de hecho, todo lo que hago tiene como una representación espiritual. Y esta última etapa de mi vida, que estoy viviendo a manera espiritual para mí, es dorada. Entonces, acabo de sacar la última línea de color dorado. Y creo que va bien. Estamos vendiendo en boutiques. ¿Tienes la fábrica aquí, en Guadalajara? En Oaxaca. En Oaxaca. Sí. ¿Por qué en Oaxaca? Fui a fábricas en todo el país, insistiendo en que fuera un producto mexicano. Estuve a dos de rendirme y decirme voy por el extranjero. Había un pigmento alemán que me gustaba mucho más que el mexicano. Y productos de California también. Pero insistí, dije, realmente quiero que sea mexicana. Eres una mujer, eso está bien padre, Sofía. Y de verdad, vale la pena recalcarlo y volverlo a decir y súper decirlo. Eres una mujer muy comprometida con tu país. Eso está bien padre, ¿sabes? Muchas gracias. Entonces, te vas a Oaxaca y encuentras ahí. Exacto. Estuve pidiendo pruebas de fábricas en todo México y me estuvieron mandando hasta que vi con una fábrica en Oaxaca muy chiquita, pero buena. Y me encantó. Me enamoré con sus productos, con el trato al cliente, todo. Entonces, me fui a conocer la fábrica, a conocer la gente y me encantó más. Porque para mí es muy importante que también, si yo voy a hacer algo por México, que no salga contraproducente, entonces que fuera socialmente responsable la fábrica y no estuviera dañando más al medio ambiente. Eso para mí era muy importante. Entonces, decidí que tenía que ver la fábrica antes de trabajar con ellos porque eran producciones grandes y me gustó. Entonces, desde el 2015, a principios de 2015, fabricó todo con ellos. ¿Quién está con Sofía? ¿Estás tú sola? Ya nos hablaste de la gran impulso, apoyo que es tu padre, pero me imagino que no todo el tiempo está contigo y me imagino que no en todas estas cosas porque es demasiado y él tiene obviamente su vida. ¿Tienes alguien más? ¿Tienes alguna mano derecha en quien apoyarte? ¿Tienes un equipo? ¿Cómo está Sofía? Desde hace nueve años, tengo como un alma gemela de manera amistad que es mi mejor amigo. Todos estos cambios que uno tiene de adolescente, que en la prepa, en la secundaria, todos estos depresiones y locuras que se nos dan a los adolescentes. Alcibajos, van y vienen y demás. Él me ayudó y me sacó adelante. Él estuvo obviamente conmigo en el proceso porque tenemos la misma edad, pero de alguna manera u otra un hombre sabe llevarlo de una manera diferente. Las mujeres somos como más dramáticas. Nada más tantito. Llevamos ya nueve años de hablar todos los días, vernos súper seguido y ir compartiendo nuestros sueños juntos. Se llama Rafael Albrecht. Un saludo a Rafael porque has acompañado a un mujerón, Rafael. Y aguantado a un mujerón. Sí, no ha sido fácil. Realmente, así de apasionada como me ves por mis proyectos y de intensa, también soy intensa en la manera sentimental. Entonces, si me agarra por querer llorar, lloro, pero como... Pero en serio. Y eso, ¿y tu vida personal qué? Bendito... O no hay manera. he encontrado mi paz interior en espiritualidad. Yo no soy muy religiosa, pero desde hace tres años que... sentí mucho más desbalance, tuve un problema familiar hace tres años, casi cuatro, y tuve que empezar a salir. Descubrí que una vez que ya estás hasta el fondo, en tu mismo interior, no queda de otra más que subir, que ya estás hasta abajo, ¿no? De hecho, estuve... caí en una depresión muy fuerte, estuve yendo con terapeutas y descubrí que la única manera es a través de la vida espiritual. Este... Me uní cada vez más a mí misma. De hecho, yo tengo como tres yo's adentro. Está Sofía, Sofi y Sofita. Y este... ¡Qué maravilla! A ver, explícame cada una de las tres. Platico de las tres. Este... Sofi es la que está platicando ahorita, es la más dinámica, extrovertida. Sofía es la empresaria, es muy seria, muy comprometida. Las cosas tienen que ser bien hechas. Y Sofita es una niña que a muy poca gente se la enseño. Es la niña que vivió en primaria, es la niña tierna y dulce y la que es más fácil estimar. Entonces, a muy poca gente se la enseño. A la general enseño Sofi. Pero descubrí que una vez que empiezas tú a crear y a descubrir lo que quieres, tu vida toma otro sentido. Entonces, rompí paradigmas también en mi propia vida. De hecho, me hice este tatuaje que dice free significa libre. Libertad. Y este... Porque yo quería ser libre de todo lo que me dijeron que tenía que ser y de todo lo que me dijeron que una mujer tenía que ser. Entonces, empecé a crear mis propias reglas, mi propia forma de vivir, mi propia forma de ver las cosas y fue otra cosa. O sea, yo realmente creo que tengo dos, tres años en el que no hay un solo día que no puedo decir que soy plenamente feliz. Y si hay días que a lo mejor, no sé, algo pasó. No es fácil llegar a este nivel de decir, estoy bien, estoy donde quiero estar, soy feliz, sé lo que quiero, sé a dónde voy y tengo los pies bien plantados. Completamente. Y tengo caída. Y menos a tu edad, Sofía. Ya cuando uno llega un poco más hacia la madurez, bueno, ya después de haber vivido tropiezos, caídas y demás, pues la vida te va forjando y vas diciendo, ya llega un momento pero a tan corta edad, qué padre que a tus 23 años seas una mujer tan entera, tan comprometida, tan bien plantada y sabes perfectamente hacia dónde vas, cómo lo quieres lograr y cómo lo vas a lograr porque seguramente vas a lograr esto y mucho más. Ojalá. Ojalá que sí. ¿A dónde vas, Sofía? Aparte de este certamen, ¿qué sigue? Si ganas, ¿qué pasa? Si piensas, ¿qué pasa? Si gano, dedico el 100% de mi energía a llegar al internacional. Más que nada porque quiero demostrar a nivel internacional que México es un país no solo con mujeres hermosas sino con mujeres completas. Si llego a perder, sigo con mis proyectos y con mis nuevas sorpresas que se me van ocurriendo en el camino. Finalmente, claro, la vida, no pasa nada, no pasa nada. Sofía es grande por todos lados, Sofía no tiene nada que perder. Muchas gracias. Porque no es perder, es ganar. Exacto. Ganaste, vas a ganar una experiencia, vas a ganar algo que siempre quisiste, que siempre anhelaste y bueno, pues no pasa nada porque tienes tantas cosas que hacer. Mucha gente que me acompaña. que a lo mejor hasta, híjole, dejar un año tus proyectos y tal, ¿no te da un poco de miedo? No me da miedo porque como sé que puedo y puedo más, no se dejarían en cero. O sea, realmente soy muy, así como me ves de multifacética, también tengo mucha energía para muchas cosas. Dicen que el que mucho abarca poco aprieta, pero también esa es una regla y yo vine a romper reglas. ¿Tienes gente que pueda seguir para que funcionen tus proyectos en caso de que tú te ausentes este año? Mucha gente que incluso sin necesidad de pagarles que yo digo ahorita a lo mejor no tengo que deciden seguirme. Creo que la gente que realmente tiene visión tiene capacidad de ver más allá del dinero o de la paga y saben que vale más apoyar a alguien que está creciendo y saben que va a crecer que a alguien que ahorita les puede pagar. ¿Cómo ves a los jóvenes ahorita? ¿Cómo ve en cuanto al compromiso en cuanto a las gamas en cuanto a emprender? Cada vez más vemos mexicanos porque no tengo tantos amigos extranjeros digamos mexicanos que están comprometidos con el emprendimiento y con llegar a ser alguien en la vida. De hecho tengo muchísimos amigos emprendedores la mayoría de mi grupo de amigas más cercanas que somos como 30 todas tienen su propia empresa es increíble estar rodeada de mujeres tan maravillosas hombres tan increíbles y creo que cada vez más vemos gente mexicana de hecho creo que somos uno de los países con más jóvenes emprendedores en la actualidad y comprometidos y no solo comprometidos con el medio ambiente sino con su país porque con esto que Trump vino a hacer de revolución no sirvió más que para ayudarnos a darnos cuenta de lo increíble que es México y de la fuerza que tiene en ser patriota o patriotista entonces veo mucha mucha capacidad de los jóvenes de hoy en día y de mis amigos y de la gente que me rodea de llegar muy lejos creo que somos una generación que va a dejar sorprendidos a sus padres ¿y a la mujer? a la mujer también la veo fuerte la veo como me cuesta trabajo por ejemplo ver para arriba mis padres o mis abuelas bueno mi madre y mis abuelas que les costaba trabajo creer en ellas mismas cuando ahorita todas las mujeres más de mi edad que me rodean saben que no hay nada inalcanzable no hay límites entonces estoy sorprendida con la fuerza de la mujer y lo maravillosa que es muchas gracias Sofía por haber estado con nosotros muchas gracias a todos ustedes esto es Mujeres al Descubierto nos vemos el próximo sábado 5 de la tarde chao Mujeres al Descubierto